Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo del Cruz Azul se enfrenta al Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la máquina del Cruz Azul remontará y avanzará hasta la gran final de la CONCACAF Amigos comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyan al equipo de Cruz Azul o a los Pumas Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Y es que como sabemos amigos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por la señal de Fox Sports Y así que si tú no te lo quieres perder crack suscríbete y quédate hasta el final Y bueno cracks un equipo mexicano estará en la gran final de la CONCACAFAMPIONS ¿Será Pumas o será el Cruz Azul? Amigos como recordaremos el Pumas venció 2 a 1 a la máquina en el partido de Aida En cancha del estadio olímpico universitario Ojo amigos no es mucha ventaja pero a final de cuentas lo que tiene Pumas es ventaja Buscará sacar el triunfo el día de hoy Sorprender a la máquina y obtener su boleto a la gran final de la liga de campeones de la CONCACAFAMPIONS El Cruz Azul tiene la ventaja de que son locales Pero ojo serán capaces de no permitir que los universitarios anoten en el estadio azteca Eso ya lo veremos más adelante Y es que si el equipo de Pumas se les adelanta El Cruz Azul vaya que la tendría muy complicada Y bueno ya veremos que tal le va a estos dos equipos Y bueno cracks el partido entre Cruz Azul y Pumas Correspondiente a la semifinal lo podrá seguir por la señal en vivo de Va únicamente por la señal de Fox Sports 2 Y de inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!